bienvenidos a entre leones otro episodio más el segundo de esta nueva temporada temporada número tres para todos nosotros ya nos conocen darlin jose natacha peña jose antonio mena y quienes habla belino cuadra para hablar a nuestra fanática de escogidista de esta temporada escarlata que ya empezó oficialmente hace unos días natacha porque tenemos temporada muerta tenemos pre-temporada ya hicimos un primer episodio que por cierto fue súper exitoso hay gente que me está buscando todavía porque competir y competir no pero lo que me dieron funda que más llevo fui yo competir pero le metió el campeón entonces ya natacha exonerada y a este servidor fue el único que le dieron funda pero estoy orgulloso y contento como que sabe que ustedes que están más en lo medio y voy con natacha una de las cosas para la cual me funcionó ese reel que por cierto nos fue bastante bien con él y los comentarios vamos a leer los comentarios de nuestros fanáticos escogidistas para que sean parte de esto son dos mundos el twitter y el instagram son dos mundos totalmente distintos señores qué es lo que pasa en el twitter en el twitter hay un maldito odio en twitter en ex en ex no hay anestesia hay como un es como un odio en twitter como que todo todo es crudo instagram te pone mensajes ocultos pero que en internet tú te pones a comparar tú te pones a comparar los mensajes del twitter y los mensajes del instagram viejos son dos mundos totalmente aparte que la gente tiene como como un hate encima como que es malo por ejemplo a darling le dieron en twitter en twitter me dieron saqueta de puta pero en twitter pero duro le dieron si no en twitter le puso agria la cosa y que si yo te agarro con esta silla hay que echar para atrás eso no 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 yo mantengo mi posición firme no hay tema yo me mantengo fuerte en mi posición claro porque hay un punto donde el fanatismo y la objetividad no se juntan entonces yo procuré ser más objetivo que fanático obviamente queremos ganar y lo que queremos es ganar ser campeón pero no puedo ser inobjetivo por dios existe esa palabra lo que pasa es que nosotros hablamos nosotros hablamos de que era una temporada exitosa y yo creo que como como fanático al fin queremos ser campeones pero un equipo que viene de dos temporadas ni siquiera clasificar ya de por sí clasificar es ser exitoso porque ya te fue mejor que el año pasado si nos vamos a a al grano al contexto de la palabra exitoso por ejemplo y comienzo a leer viene dice ercibia en instagram ganar ya está bueno y por ahí parte lo que te digo jose ya está bueno cuánto tiempo tenemos sin ganar y cuántas temporadas tenemos sin clasificar por ahí quizá parte un poquito la objetividad del panel que en ese momento entendíamos que coincidíamos que queríamos ganar pero que más allá de llegar al al a ser campeones hay que llevar hay que llevarlo paso a paso luis ángel decía yo lo que sé que este año es rojo bien bien cuidado con el rojo se lo hemos dicho se lo hemos dicho de mil formas y se lo repetimos hoy cuidado con el rojo hay una de nosotros de la casa gabriela que nos dijo también ganarnos uno dos o tres campeonatos consecutivos cuando ganamos en el 12 y en el 3 si es correcto en el backback en parte de esos 15 años exitosos que yo creo que y tú me corrige somos el equipo ligado más exitoso en los últimos 15 años claro que sí incluso el escogido es el único que ha ganado campeonatos tres años consecutivos dos veces en listo exacto en dos ocasiones lo viviste tú de niño y otro de adulto dice deida mía montero nuestro equipo siempre ha sido muy competitivo pero últimamente miraba mi equipo y no lo reconocía pero este año me gusta el equipo que veo seremos los campeones dios mediante cuidado con el rojo bueno no sé la gente dice también se quieren conformar con ganar el city champ dice por ahí en los comentarios eh ganar y ganar al licey es una temporada exitosa muy bien hay fanáticos con opiniones diversas aparecen los fanáticos que le quieren analizar aparecen los que le quieren ganar a las águilas aparecen los anti toro aparecen los anti gigante es correcto por ahí también dice manuel santiago soto ganarle el campeonato de la ciudad primero esto no lo puedo decir primero al licey y luego coronarse como campeones de la liga todo el mundo coincide en que hay que ser campeón mira la gente que también yo sé que siempre está enfocado con licey y con águilas pero no fue mal el año pasado viajando al este ya en el este no en el este no ganamos yo le tengo su tirria a las estrellas y le tenemos 10 en el este le tenemos tirria en el terreno y fuera y fuera del terreno también le tenemos tirria ok vamos a ganar al licey a las águilas pero hay que ganar también a los equipos de la liga a los toros a las estrellas a todo el que llegue debe de ser la actitud por eso decía en mi en mi en mi opinión al respecto de ser exitoso tener una temporada exitosa el tema de competir porque si ustedes no se no recuerdan la temporada pasada fue como 13 y 1 en la ruta en un en un tramo de la temporada ya finalizando o sea ganamos un juego y creo que fue en san francisco que lo ganamos dale oye lo que tú dices de competir es cierto pero qué pasa nosotros tuvimos dos años compitiendo que perdimos juego extra verá en años consecutivos si uno con águila y creo que otro con la gente lo que decía yo estoy cansado de perder un juego extra la gente no quiere competir la gente lo quiere ganar el campeonato pero competir para clasificar jugando un extra para avanzar un round robin eso no es tan exitoso que digamos ya una competencia de un juego para avanzar a un round robin oye jabay no pero bueno si finalmente para seguir leyendo los comentarios de la gente y pendiente porque hoy también tenemos una pregunta para ustedes queremos seguir interactuando con ustedes porque al final esto nace para hacer que el fanático escogidista viva la pelota de una manera distinta están los expertos del béisbol que son la cadena roja por ahí está jose antonio mena michelle 20 josé luis mendoza melvin josé bejarán ricardo rodríguez por ahí están un montón de ellos que son los expertos nosotros desde esta plataforma digital tratamos de entretener en torno a nuestra fanática de escarlata para que usted lo viva diferente y por eso ustedes son parte de este espacio dice luna kennedy ganar el campeonato ya está bueno de sufrir debemos mejorar nuestro eslogan duros de matar que eso está mandado a guardar sólo eso lo que mandamos a guardar ya hace dos años la mística de campeones debe comenzar desde el primer día de las prácticas debemos ganar hasta los juegos de interliga el city chan campeonato de la ciudad debemos matar a los azules bueno al final luna kennedy se fue en una me gusta luna muy bien luna y qué bueno que él habla de eso natacha porque él mencionaba que la mística del campeón comienza desde los campos de entrenamiento y yo creo que es el momento adecuado para repasar lo que fue esta semana del escogido porque hubo campos de entrenamiento hubo juegos amistosos hay nuevas caras que se van presentando integraciones buenas de nombre hay uno hay uno que que jose antonio mena lo quiere mencionar él tiene ganas de hablar de la mole incluso conectó con ron señores y un partido interés cuadra también disparó un doble cuando jugamos contra la universidad la gente de ahora en el fin de semana vamos a tener otros partidos ya frente a los equipos de la liga y qué bueno que la mole está bien y yo espero que eso se lleve también ya a la serie regular que donde la gente quiere porque quiere ver el mambo tope no es pelea no 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 en gallega lo gallero es el término tope no es pelea dentro de los jugadores también a mencionar dentro de los jugadores a mencionar de lo que se ha vivido en la semana de la cuadra ruda de la cuadra ruda fran mil además de fran mil estuvo junior lake que también lo vi luciendo muy bien porque la velocidad de de junior es descontrolante o sea es un tipo que te pone la bola en un juego y te puede llegar safe ese día con esto imparable de hecho ese día que estuvimos por allá pero también hay esta samber pimentel con una defensa también para para el promedio de la liga bueno en la primera base también vimos si ahí estuvimos viendo al tsunami pero algo a resaltar en y romero lanzó cuatro entradas en ese partido contra dallas baptist university y lanzó cuatro entradas donde permitió una carrera que fue con un imparable le ligaron una con un boleto se roban la segunda un sitio anotó la carrera pero el tipo estaba dominante o sea los picheos en la zona el rompiente cayendo donde lo quería colocar y en y señores competitivo hasta en la práctica en y romero cuando no le caía el picheo que que hacía en un turno determinado papá tú le notaba el gesto de enojado con el mismo sea el nivel de competencia que tiene ni romero en esta liga yo creo que hay poco pelotero con la y yo te voy a decir algo si él tiró cuatro cuatro entradas en su primer partido de exhibición ya lo sabe quiere decir que él está muy bien preparado muy sano porque eso no es normal no normal es que tiran cuatro completas con país son caras nuevas que vamos viendo la del caso del tsunami que ustedes mencionaron también colomé a la ecuadra roja y por ahí frank miles quizás la pieza más destacable de los segundos que entraron porque ya sabíamos que estaba júnior estaba samber está el primer día yo creo que la cara más importante en esta en este segundo grupo que entra es sin duda frank mil reyes que como bien decía josé antonio el tipo llegó a palo y se espera mucho de la mole en esta liga hay un pelotero que también ya se reportó que jonathan guzmán que ha sido un jugador importante en su rol en su rol que tiene que entrar a jugar defensa en ocasiones lo ponen abridor y va a 300 el año pasado ha sido 300 y algo para que quedó nominal pero es un jugador muy importante con muy buena defensa en las paradas cortas agregar un nombre ahí de los muchachos nuevos y atención a ese muchacho que está recién drafteado creo que es el pick 2 del draft de ahora héctor rodríguez con un rolling situación llegando safe a la base conectando la pelota con autoridad hacia la banda contraria y en los jardines jugó jardín central ese día no hay forma de que no le llegue a un batazo atención con estos rodríguez ese muchacho en esta liga en el que que ya que rinden los batacitos de que colocar una línea para la banda contraria atento a ese muchacho que puede dar mucho de qué hablar durante la temporada tú sabes que yo tuve la oportunidad de ir el sábado a los campos entrenamiento boca chica y hablé muchísimo con víctor esteves por cierto pendiente al youtube de nuestro nuestro escogido porque por ahí pronto va a salir la entrevista que le hicimos al manager escarlata y yo no quiero decir hoy lo que hablé con él porque eso lo va lo va entre lo vas a ver en la entrevista pero yo lo que sí quiero decir es el tipo de persona que es nuestro manager es un caballero es un tipo joven tiene 34 años de edad ya lo hablamos en el episodio pasado pero más allá de lo joven que es es un tipo que tiene claro lo que quiere y para dónde va el tipo habla mucho de la unión del grupo el tipo habla mucho de cómo liderar un equipo que tiene figuras que han tenido trayectoria y que eso se respeta el tipo habla muchísimo de su valor humano de espiritual de cómo encuentra la paz en dios de cómo su familia es importante para él habló de los golpes que le ha dado su carrera cuando él soñaba con ser pelotero es sobrino de aquí que cruz quiso ser pelotero su rendimiento le dio un duro golpe y luego entonces recibió la llamada de ser manager fue manera del año en clase a pero más allá de todo lo que puede ser víctor como manager como persona yo creo que estamos en manos de un gran tipo de un gran ser humano y sobre todo algo que todo el mundo ha resaltado de la manera como los jugadores respetan a víctor esteve tú mencionas la edad 34 años tú puedes pensar a no pero esos veteranos no lo van a respetar no él se da a respetar yo siempre lo he dicho es una especie de luís rojas sí el equipo ya se ha visto en esta situación con tú lo mencionaste en el episodio pasado de que no es algo nuevo para el escogido darle oportunidad a talento joven y al final de la jornada han demostrado su valía han demostrado que tienen el talento y tienen la capacidad que es lo más importante para poder tomar las riendas de un equipo porque no cualquier equipo el escogido sabe que yo que vengo quizá de otro deporte que conozco más que la pelota yo le preguntaba a él yo le decía víctor tú llegas como nuevo manera del escogido y tú vienes con todo tu equipo de trabajo porque lo que yo acostumbro a ver en el otro deporte que sigo es que cuando tú cambias al entrenador el entrenador viene con su preparador físico con su asistente y él me dice lo que pasa es que lo que están aquí son como mi familia yo tuve a la manta muchísimo tiempo lo conozco me hablaba de que felipón era como su hermano como un padre para él o sea las personas que le encontró en el equipo en el staff son personas que lo van a hacer sentir a gusto y que lo van a hacer trabajar como él entiende que se debe trabajar y como vino a trabajar eso es muy importante abelino y muchachos porque en ocasiones sobre todo se ha visto con dirigentes importados eso siempre se ha escuchado ahora que los dominicanos la quieren hacer difícil y le dicen una cosa que por debajo otra cosita para ver si se lo llevan rápido no y que tú él tuvo experiencia anterior hasta hasta con brewer que es el coach de picheo o sea que yo vi yo vi muchas cosas buenas hay que tenerle fe a lo que el equipo de operaciones ha hecho que también dicho sea de paso yo vi buena buena dinámica también con el equipo de operaciones estaban todos allá estaba jaylon estaba prestó le estaban todos allá incluso ahora voy también estado igual hay hay un hay no sé yo es mi tercer año en el escogido es mi segundo año yendo a los campos de entrenamiento tú tienes mucho más que yo pero lo que yo veo en lo que yo veo jose no sé a algo me dice que hay algo distinto que se está moviendo en el ambiente se ve que han trabajado desde el momento en el cual la temporada terminó para el escogido la temporada campaña pasada en 2022 se ve que ha habido un enfoque todo el mundo mirando el mismo objetivo tratando de trabajar incansablemente para mejorar la cosa 100% eso yo lo percibo así no se percibe y el mensaje que no está llegando a nosotros que lo que aunque estamos dentro del equipo obviamente estamos en una escala o en un nivel de la pirámide no estamos nosotros no somos la punta en un esquema organizacional sin embargo nosotros que estamos del medio para abajo sentimos lo que está pasando también arriba cuando tú sientes el afán de ponerle la mía extra para que esto funcione y buscar lo que haga falta para que para hacer que esto funcione y ya decía un amigo mío que será emblemático durante toda esta temporada por esa frase cartera abierta una de las cosas más importantes que dijo nuestro manager y con esto cierro el capítulo del manager en los campos de entrenamiento un manager humilde y un manera aterrizado porque él sabe que es un momento difícil yo hablaba con él acerca de los retos que va a tener este año siendo el equipo que mejor se movió en la agencia libre con nuevas caras siendo un equipo también que viene de no tener temporadas exitosas y que tiene fanáticos impacientes él le decía a los peloteros en los momentos más difíciles sale lo mejor del ser humano es nuestra responsabilidad levantar el nombre del escogido así arrancó la práctica del sábado en ocasiones cuando tú tienes un trabuco tú te confías sí pero cuando tú tienes esa responsabilidad de llevar ese equipo a donde al siguiente paso entonces todos tienen que ponerle su parte y se respira un aire rojo es lo que hay un ambiente yo te digo la verdad completamente diferente yo tengo yo mi primer acercamiento adentro es decir desde adentro con el equipo fue por allá por el 2017 y del 2017 a la fecha ahora obviamente con un poquito más de responsabilidad porque asumimos otros roles dentro del equipo como profesional la verdad es que otro aire es otro aire y no es un cliché porque de repente tú todos los años te va a encontrar con ese cliché quizás en los equipos de que de que este sí porque este año sí ajustamos porque este año sí compramos pagamos traímos no 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 es algo que los hechos hablan por sí solos y es un tema de cantar play ball y que se refleje en el terreno porque hay una parte que ya no va a depender ni de la presidencia vicepresidencia ni de nosotros que estamos de este lado en el micrófono ya va a depender del desempeño de los jugadores que esté en el terreno totalmente y es que lo voy a poner fácil en la temporada pasada se sintió como toca a fondo y cuando tú toca a fondo tú sí sí de verdad te interesa tú piensa con chale que debo hacer para mejorar y entiendo que se hizo todo lo posible para mejorar todo lo posible por volverse a preguntar qué fue lo que hicimos mal dónde fallamos dónde podemos mejorar qué podemos hacer para que la cosa no vuelva a estar como está lo que pasa es que cuando tú toca a fondo es fácil mejorar porque fallaste en todo tú sabes que víctor también o en las prácticas una de las cosas que vi es el tema de las bases se va se está tomando muy en cuenta las prácticas con las nuevas reglas vuelve o viene al idome el reloj de picheo ya lo hablamos y viene el tema de las bases más grandes yo le preguntaba víctor que estaba de acuerdo con eso hay un tema de de evitar lesiones que la base grande ha venido a tratar de mejorar y lo van a utilizar el idome parece y el tema de los 20 segundos para el pitcher creo que nos va a mejorar a todos una experiencia de juego muchísimo mejor si 20 segundos aclarar cuando hay corredores en base 15 cuando están las bases limpias 15 segundos solamente 15 segundos con la base limpia una pregunta también se va a poner en la regla de las veces que el lanzador también para eso es buenísimo como ha sido en grandes ligas la cantidad de bases que se ha robado el fantasma eso se empezó desde el año pasado bueno comenzó desde la pandemia el año pasado el año pasado incluso el primer juego se fue a cuánto año fue que jugamos a nadie 18 18 que a mí se me olvidan de traer y entonces ya inmediatamente se puso la regla no hombre segunda o sea que todas las reglas que se implementaron en las grandes ligas de este año vienen al idome lo que del reloj todavía la liga no ha dado el ya la información oficial de que si va a ser el mismo tiempo o van a aumentar alguito por el asunto de la publicidad hace un tiempo tuvimos la oportunidad de conversar con con el presidente vitelio mejía ortiz y él decía que sí él decía así él se va a aplicar el reloj aquí y de hecho con ese tema de la publicidad se le preguntó de la dinámica y modelo de negocio de cómo lograr que aún reduciendo la duración del partido se pueda comercializar todo lo que tenga que ver con el desarrollo del juego y él puso de ejemplo usted refiere a la publicidad no bate de fao el agua es bien no no eso no que entre los breaks comerciales que puede estar pasando y como durante el juego además de ese off que está diciéndolo en la transmisión en la cabina pueda suceder algo en el terreno o al entorno del terreno que genere dinero él ponía de ejemplo la repetición cuando tú reclamas una jugada hay un sponsor que sale con con el equipo tecnológico para llamar al centro para la revisión eso es un patrocinador entonces él puso eso de ejemplo que es lo que ellos van a hacer este año de traer más marcas para incluirla en el juego para cuando se reduce el tiempo de los partidos tú puedas capitalizar por otro lado y tú crees que el reloj no va a tener también la publicidad pero claro el reloj se está instalando ahora a partir de qué momento comienzan a contar los 15 segundos desde que la pelota llegó exacto ya desde que el bateador el bateador incluso cuando el cancha se la tira el pitcher recuerden que el bateador tiene ocho segundos para entrar a la caja de bateo ok si el bateador está ahí desde que el lanzador recibe la pelota para encajarse ya el bateador tiene ocho segundos para entrar a la caja de bateo si no te canta un extraño exactamente ok pero esos ocho segundos son cuando el pitcher ya tiene la pelota en la mano si ya tiene la pelota en la mano ok y los 15 segundos del pitcher es cuando él la recibe del catcher o desde que tiene el primer lanzador no ya el recibe del catcher la recibe del catcher empieza a contar el reloj y comienza 15 segundos la oportunidad de pedir un tiempo el bateador puede pedir un tiempo y el lanzador por igual hay algo que creo que se va ya a violar el reloj entonces tú pides un tiempo hay algo que yo creo que nos va a ayudar mucho cuando suceda no creo que esté molito para esta temporada con eso pero el pitch con eso yo iba a preguntar es algo que lo que lo que va a hacer que funcione el reloj aquí que eso porque el pitch con lo que es un dispositivo electrónico que tiene una comunicación directa entre el lanzador y el receptor donde el receptor acciona un botón él tiene un dispositivo un controlcito negro donde él tiene opciones de picheo por ejemplo la acciona el botón el número 2 que eso es recta o sea se acabaron las señas entonces ya no hay señas y las reuniones hay algunos que se resisten un poco exacto pero cuando tengamos eso acá es donde realmente vamos a ver los resultados del tema del tiempo con relación a los lanzadores yo tengo un cuento bueno del muchacho con eso de la seña y Brian Peña yo saludo un día a Brian Peña y Brian Peña tiene la suña pintada y le digo papi pero ese hombre tiene la suña como una mujer y por qué se pinta la suña y después es que él me está explicando que la suña pintada para el catcher ayuda a la visual del piche porque está lejos pensaba que era un tipo que le cogió con pilas a la suña otra cosa por ejemplo en grandes ligas cuando el reloj termina la entrada hay dos minutos incluso tú ves que lo ponen en la pantalla se ve en el estadio regresar ya en esos dos minutos hay que comenzar el juego aquí también hay que hacerlo por eso decía no sé si lo van a dejar en dos minutos o le van a poner algo más o sea la pausa entre inning y inning es de dos minutos dos minutos dos minutos el break comercial en Estados Unidos son dos minutos ha funcionado súper bien porque por ejemplo los primeros dos juegos de la de estos playoffs duraron dos horas cuarenta y cinco minutos no hay el promedio de la regular completo ya fue de dos horas cuarenta minutos o sea excelente eso es una eso es un es un exitazo y ahí hay rápido ningún tipo de problema a mí me gusta mucho lo de la base porque vimos como se incrementó la cantidad de bases robadas en grandes ligas y yo siento que tenemos uno 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 jugadores ahí que pueden romper la liga con eso yo voy a mencionar júnior lake bueno júnior lake un experto robando bases que ha sido líderes varias veces si en base robando y esta es estuva de roja que es el corredor de roja ya estaba entrenando con el equipo si el hecho de los virajes como nada más es uno dos o dos permitidos eso te garantiza que se metan a segunda fase y yo a mi entender es un tipo de juego que favorece al escogido porque está yo en el que jugaba cuando darlin hablaba de rodríguez y de como llegaba a la base con rolling o que bateaba la banda contraria sea contraria ese juego chiquito siempre lo he querido ver en el escogido porque es un play grande donde es difícil sacar la pelota y al final yo creo que ese juego pequeño puede funcionar y una cosita buena saludo para los muchachos de tampa aquí te esperamos juniors pero ven acá la máxima no nos alegramos porque también cuando porque el muchacho venga tu carrera en juego porque en el programa pasado te alegras de que pudieran los yanquis claro que manden a luís roja no los yanquis de nueva york donde y gracias a dios que y hoy te alegras de que dividas a la tampa para que manden a camineros claro entonces gracias a dios que nuestro dirigente víctor esteve está en el circuito de menores todavía porque si estuviera en grande liga eso también lo despidieron y jaylon está con los yanquis también se lo llevan se están alineando los planetas se están alineando los planetas y todo el que es necesario está llegando claro que sí dios lo está mandando para acá muchachos con eso del tiempo del reloj y la regla para la liga para esta temporada se me ocurre algo interesante y es que para que nos veamos en el en los zapatos de los jugadores ajá que tan difícil es tu sentir la presión del reloj en la espalda ok cuando tú sabes que tiene que lanzar o que tienes que entrar a la caja de bateo para evitar que te canten una bola o te canten un strike obviamente la bola perjudicando al lanzador el strike perjudicando al bateador se me ocurre lo siguiente hay pitcher por ejemplo como johnny cueto ajá no tiene cambios un guay no no ya ya lo vimos de años soltando rápido ellos se acostumbraron fíjense que si hubo ya relaciones después de la pausa del juego de tres y lo bueno es que grandes ligas tienen implementando esto en las ligas menores de hace un tiempo no quiere decir que los veteranos vivieron el proceso 100% pero les tocó todo el sprint training fallar ahí empezó la temporada y después de un mes empezó a funcionar como si nada la queja tuvieron entre el sprint training y el inicio de la temporada luego de eso todo el mundo estaba contento con esa regla sí eso sí verá entonces me gustaría poner un reto aquí para nosotros un reto y también que se nos puedan unir ustedes los fanáticos porque usted también lo puede hacer en casa en oficina yo me imagino que le voy a poner una serie de situaciones individuales a cada uno para que traten de solucionar la ecuación con 15 segundos que es lo que le vamos a dar a los bateadores pero depende de la situación personal que usted ponga 15 segundos y yo tengo aquí el cronómetro lo voy a cronometrar 15 segundos para que usted trate verdad y aquí hay gente en el estudio están los muchachos aquí escogidistas todos escogidistas todos escogidistas entonces los muchachos van a decir si se convencen o no de la de la posible solución al problema que ustedes van a presentar y voy a arrancar de aquí para allá de una vez arranco con Natacha Natacha Peña 15 segundos tiene quien lo cuenta los 15 segundos y yo lo tengo aquí cronometrado yo vine a la red y con mi dinámica Natacha Peña así que nos gusta romperlo el guión el muchacho se ve bien el muchacho tiene educación el muchacho tiene buen proceder no hay peros para el muchacho que está tratando de instalarse como el sistema de windows en su computadora entonces Natacha tiene 15 segundos para dejarle saber que ahora no de la mejor forma y bonita posible porque el muchacho no se merece que lo bloqueen o que lo dejen en visto 15 segundos para hacerle entender a él que usted no va a salir con él el muchacho está bien el muchacho está bien independiente muchacho emprendedor un muchacho que tiene futuro porque está bien el muchacho ¿por qué que yo le voy a decir que no? porque no porque tú no tenés ey ey como así ey 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 no no pelotero no caben ahí los peloteros no aplican Natacha tienes 15 segundos para decirle que no sin que él se vaya a sentir como que tú lo estás se prepara el lanzamiento 15 segundos contando ahora te respeto mucho pero ahora mismo yo no estoy preparada por una relación qué cortante tú eres tú no tienes corazón tú sabes que es lo grande wow tú sabes que es lo grande no pero esa muchacha no y qué tú sabes que es lo grande que es lo grande que a mí me convenció ¿a ti te convenció? fue clásica esa lo convenció usted de aquí fue clásica yo no creo eso ¿cómo es posible que tú me digas que yo no estoy preparada? yo voy a seguir insistiendo es clásica hasta que yo te prepare y yo seguiré respondiendo Abelino Cuadra ajá usted es un hombre suave darling conocedor suave si quiere cobrar múltiple múltiple ay pero no me nace yo creo que no pago lo bueno es que él sabe que yo no tengo que ver con eso que yo estoy dispuesto a no cobrar ya viene conmigo fue el Abelino después de cualquier cosa fue con todo señor Abelino Cuadra sí señor adelante tiene que dar un boche políticamente correcto el diablo ahí mamá pero Abelino Abelino tiene que dar un boche políticamente correcto es decir pues si te fácil un boche a la altura no fácil no fácil no es difícil está difícil llevátele nosotros que tenemos un par de años aquí cogiendo el mambo ya entendí ya entendí un boche políticamente correcto un boche a la altura de verdad de no rayar en el irrespeto o de enfurecerte ¿no? porque porque tienes detractores que te visualizan que tú no perteneces al béisbol porque eres de otro deporte wherever y tú vas a dar un boche a la altura a quienes ahora mismo también se montan en esa guagua de Abelino no de pelota 15 segundos a partir de ahora amigo déjeme disfrutar de la pelota y déjeme hacer lo que me gusta si me pongo en el micrófono y hablo de la pelota hablo hasta donde sé usted atienda su cartón y déjeme atender el mío que yo sí soy escogidista y usted preocúpese de lo suyo déjeme a mí tranquilo ¡ay! ¿cuándo? está 15.02 pero cuando lo detuve ya estaba en 14 y pico pero no convencí ahora convenció esa es la pregunta porque lo hizo en el tiempo pero lo diga el público tú sabes que yo me quedo con la parte yo me quedo el que lo conoce no lo convenció yo me quedo con la parte de yo soy escogidista atienda su cartón a mí me convenció a mí me convenció es que los boches políticos no pueden tener mentiras tienen que tener la cuota de verdad como yo nunca lo he visto en la otra faceta a mí me convenció tenemos tiempo tranquilo que tenemos tres meses para eso ok dale José Antonio Mena es bueno José Antonio el mejor tiene una tasa de aceptación increíble nadie habla mal de José Antonio Mena no se puede tirar de paz índico no no yo no me meto en política déjame mi pelota que barbaridad muy buena José Antonio Mena que ha hablado tanto de cartera abierta el mejor tiene 15 segundos para convencer a su jefe de un aumento para las transmisiones de los juegos 15 segundos empezando ahora atención estamos en el 2023 no es posible que uno siga ganando lo mismo que hace varios años así que necesitamos por favor un aumento ese es mi respuesta favorita ese clínico vamos a coger ese mismo vamos a ser un pelado así mismo ya te sabes que gana tiene que mandar la verdad ok digo yo lo voy no hay problema ahorita nos vamos con ti entre leones quieren aumento pase fuerte y por cierto y por cierto es importante decir que estamos todos muy felices el escogido claro que sí aquí no lo mueve nadie aquí no hay problema aquí no lo mueve nadie no 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 porque eso siempre llega siempre hay siempre hace mucha oferta a mí todavía a ti todavía tú eres un producto codiciado todavía gracias a dios que sí yo pensaba que tú estabas viejito ya no es que tú no gustabas ya no al contrario tú no tienes frase no pero eso no tiene que ver tú no no aquí te voy a decir algo no es porque me llaman a mí para otra cosa y hay que hacer eso tú no tienes frase hay que hacer eso obligatoriamente no es por nada yo pregunto pero ellos persiguen lo de más calidad que hay disponible nosotros ninguno aquí estamos disponibles pero ellos persiguen eso y a José Antonio unido a las ofertas le llegan yo sé que sí señores estamos en familia aquí en Entre Leones segundo episodio de esta tercera temporada esto llegó a su mitad estamos entre innings nos vamos al descanso de dos minutos como el reloj ¿verdad? cuando regresemos vamos a repasar nuestro roster de esta temporada posición por posición a ver dónde están las fortalezas y dónde están las debilidades de nuestro escogido para esta temporada no se mueva que hay mucho más Entre Leones junto a Darley, Natacha, José Antonio Mene de Abelino Cuadra gracias tomar agua natural nunca fue tan refrescante suave y con calidad agua Evian refresh yourself el ambiente en el estadio es único cuando tienes tu Smirnoff Ice Original y si decidimos meternos ya de lleno en lo que es la temporada y el trabajo que ha hecho el staff de operaciones junto a Víctor Esteve con nuestros Leones del Escogido hay que hablar de posición por posición porque la gente quiere saber qué tenemos en cada una de las áreas a cubrir empezando por el catcher la receptoría todo el mundo recuerda a Freudy Freudy Batista que fue el draft de la temporada pasada un jugador muy carismático lo vimos el sábado en la pretemporada y yo creo que a partir de ahí se suman piezas importantes a esa posición del catcher del escogido pero Severino sin lugar a dudas el catcher es titular para comenzar la temporada con Freudy que tú lo mencionas y está David Grullón que llegó de las ailes Ibaeñas Yainer Díaz ha dicho que sí que él quiere jugar lo que pasa que está en playoff y con un equipo que gana pero él está consciente que tiene una deuda con los fanáticos de los Leones porque él no ha podido batear aquí ese otro que vamos a pujar ahora lo que él hizo allá lo haga aquí también sí metió más de 20 cuadrangulares batió sobre 270 empujó más de 60 ya tenemos la vela prendida con Hilton pero claro ahí está complicado y Hilton no puede ganar todos los años por Dios tú sabes que también hay una pieza que volvemos a recuperar que ahora mismo está lesionado que no tuvo su mejor año en Grandes Ligas que fue de nosotros que pasó luego por otro equipo y volvió a casa que es Gary Sánchez Gary Sánchez que es un jugador que no tuvo buena suerte este año en Grandes Ligas pasó por varios equipos se terminó lesionando y yo creo que la mejor forma de recuperar esa lesión es por lo menos en noviembre tengo entendido que él para el mes de noviembre ya pudiera estar disponible si la suerte que la lesión de él en la muñeca fue faltando más de un mes para que terminara la temporada y eso le salva un poquito de tiempo porque automáticamente automáticamente se operó y la recuperación él es agente libre tiene que jugar y esta liga lo hace y te voy a decir algo bueno para él él pasó por varios equipos esta temporada pero con los padres tuvo su mejor rendimiento sin duda de hecho él estuvo manejando ese staff de picheo y Blake Snell para mí tiene que ser el saiyón y le tiene que dar algo porque los números de él mejoraron mucho después que Gary Sánchez llegó cosa rara esa porque nunca se destacó por ser un catcher mejor defensivo que ofensivo pero él le dio mucho crédito a Blake Snell en varias entrevistas Gary Sánchez duró años siendo cuarto arte de los Yankees y dando palos los Yankees y dio palos tuvo un juego de tres on runs esta temporada o no fueron o de dos on runs creo que dos partidos o sea que Freudi Jainer David Grullón Gary Sánchez Pedro Severino por ahí pasa todo y no podemos descartar también que viene otro catcher importado Austin Wells creo que es no ese es nativo es dominicano pasa como nativo porque él es el padre dominicano él es el huelte de Contanza o de Samaná nosotros trajimos un catcher bueno como fue hace dos años Brad Sullivan Brad Sullivan si me gustaba ese es compañero del equipo en San Diego con Gary terminó con San Diego si si ese le fue muy bien la verdad vámonos al cuadro empezamos en la primera base bueno la primera base llega a una edición nueva que es Sander Pimentel que quizás nadie lo ve lo vislumbra jugando esa defensa porque en las estrellas no era el rol que tenía más que un día designado o venir desde la banca como bateador emergente pero Adderling repite con el equipo y yo no veo a Adderling jugando otra posición que no sea primera base y ahora está exacto el que traen reciente pero acuérdate que con los importados uno siempre tiene el tema con el paréntesis de que tan rápido se adapta a la liga no es que sea bueno o sea malo es que tan rápido se adapte a la liga y en esa dinámica pues uno dice ok si el importado viene y se adapta rápido y encaja y mata ese es el titular pero en lo que la Chávez viene lo que han demostrado hasta aquí todos los años Adderling es uno de esos hay uno que cogimos de las águilas que mató en Venezuela con nosotros no le fue también que dice allá tejer pero yo creo que él repite para Venezuela y si ahí ella otra vez va para Venezuela de nuevo o sea que él no estaría correcto o sea esos son los nombres que suenan hoy en el plantel del equipo para iniciar en la primera base en la segunda base se me ocurre un nombre de un pelotero que a mí personalmente me gusta muchísimo el año pasado no pudo jugar que Francisco Urbaez está bien ya ese pelotero dejó buen sabor en la temporada la historia de ese muchacho de cómo él debutó tarde le dio la oportunidad de jugar de hacer universidad completa jugó universidad se graduó y luego entonces tuvo la oportunidad en la pelota organizada esa historia de ese muchacho lo hace ser un pelotero como correcto o sea él es disciplinado en el plato es un pelotero que también en el dogao se ve que es un muchacho que no da problema y se me surge ese nombre de Francisco Urbaez que su lesión lo sacó el año pasado del terreno pero si tú dices que también entre él y Wendell Rijo ahí estaría el nombre es Wendell Rijo en la posición del intermedio si es el otro nombre es Wendell Rijo tan buenas manos porque Wendell lo dijimos en el episodio pasado por el equipo en el cual estaba el año pasado estaba poblado de talentos que no podía jugar día a día pero cuando él le daban la oportunidad él dio como cuatro cuadrangulares cuatro honrones una semana donde fue el pelotero tranquilo tranquilo y se mudó para la capital ya él no vive en la romana excelente muy buena decisión Wendell aprobado es un jugador que te puede aportar también en la esquina te puede jugar tercera base lo que pasa con la tercera base y para allá vamos en un momento que ahí hay un nombre que llega nuevo al equipo hablando Calixte debe ser tercera base del equipo pero Calixte no va a comenzar jugando y será Junior Caminero eso es lo que iba a decir y Caminero ya no está con Tampa porque están eliminados entonces ahí esos dos nombres creo que son los más sonoros para ocupar esa posición pero Wendell ciertamente puede jugar tercera y puede jugar segunda ahora ahí suena el nombre de Edith Leonard exacto eso te iba a mencionar que Edith Leonard puede jugar en tercera en segunda y también el shortstop otro nombre de rol así que usted dirá bueno quizá puede que abra en uno que otro partido sobre todo en esta primera etapa iniciando la temporada de Luis Valdés Luis Valdés el ladroncito de bases ¡Ey! ¿Cómo ladroncito? se robó 47 de años en 53 intentos en 53 intentos y quería robarse 80 ese bárbaro entonces no aquí él va a robar y ahora con las reglas sin duda soy fan de los ladrones entonces ese muchacho es un jugador que puede que en un momento determinado también sea una opción para iniciar en un partido en la segunda fase y yo le tengo a usted la mejor noticia cuidado la mejor noticia me enteré de eso ayer ¿Qué? ¿Qué noticia? va a hablar desde el primer día ¿Quién? Marco Luciano ¡Ay! shortstop de los gigantes de San Francisco ese nuevecito llegó a y eso es un garrote compadre le dijeron ayer que sí que él va a estar posiblemente desde el primer día si a Marco Luciano para completar el cuadro tú le sumas nombres como Erick González sí como Jonathan Guzmán sí como el mismo Luis Valdés que mencionaste sí Willy Castro sí no Willy Castro quizá va a filiar bueno pero por ahí está son nombres porque si yo te puedo decir José Ramírez también es verdad José Ramírez está con el escogido yo te puedo mencionar otro también yo te puedo mencionar otro también que no es un delito que no es un pecado cuando el franco porque vamos a hablar claro ahí no es un caso cerrado de nada y eso también puede jugar José Rosa Cristian Santana una pila de peloteros yo creo que en el cuadro el reto de si los tenemos disponibles a todos tendrá Víctor Esteban un reto que tú hablabas de la tercera base Caliste pero por qué no Erick González volver a tercera también ya jugaron sí yo creo que lo van a estar alternando incluso tengo entendido que la Tampa quiere que Camineros jueguen el short y también en tercera es decir va a estar alternándose en las dos posiciones así que usted que decía que el escogido no tiene material nativo escuche los nombres que estamos mencionando y por eso hacemos tanto hincapié en lo bien que nos fue en la temporada muerta porque no tan solo retuvimos piezas importantes sino que también traímos en esa en esa agencia libre nombres importantes que más adelante estaremos volviéndoles a recordar hay mucha versatilidad en el infil porque ustedes mencionaron varios jugadores que pueden perfectamente alternarlo yo te voy a decir una vaina en el caso de Jimmy Paredes puede jugar tercera puede jugar primera puede jugar fil o sea Jimmy Paredes puede jugar cualquier base si a eso lo vamos entonces por ahí uno va entendiendo que bien en el infil y si no vamos para afuera para los jardines sí vamos para allá atrás hay que pensar en los que trajimos Abraham Almonte bien y por otro en esta liga aunque ese juega siempre más adelante pero ha dado carpeta en esta liga ese ha rendido Jason Asensio que da palo llega también por ahí también tenemos que pensar en Ricardo Céspedes que está desde ya en los campos de entrenamiento Franchi a ver si va a jugar Franchi Franchi va a jugar pero más adelante también sí se uniría más adelante Fran Milreyes que quizá va más designado ese será el designado ya del equipo Sandro Fabián obviamente es un nombre Ardenero Derecho titular sí sí buena defensa y buen hardware ok sí en el izquierdo exacto Elier Hernández para comenzar Héctor Rodríguez Héctor Rodríguez para iniciar y si seguimos tirando tiros al aire pues ahí podemos pensar también en Eloy Jiménez que es parte de la plantilla escogidista o sea yo estoy hablando de roster exacto de quién tenemos ahora convencerlo a jugar o no no tuvo buen año no entre lesiones y las lesiones y que es un tema recurrente entre las lesiones y el mal desempeño que tuvo el equipo de los White Sox en general mira aquí hay dos peloteros que por el tiempo que perdieron de acción si están bien bueno hay uno que está bien que ahora es Polanco que está en los play-offs ahora mismo que se pudiera jugar porque él perdió mucho tiempo y el otro pero va a depender de su salud es Stanley Marte porque Marte prácticamente no jugó con los mates este año y eso lo único malo es Stanley que tiene que no se puede ser tan fan está bien que la serie en los mes pero no hay necesidad no hay necesidad se lo fue engañado pero se puso la dota sí pero veterano ahí no hay necesidad tenía que quedarse con su guardia en los mes porque él juega para los mes y en su estadio de los mes ya quedaste con tu guardia en los mes y si nosotros nos animamos y nos detenemos en los pitchers y analizamos un poco el tema del pitcheo del escogido hemos hablado mucho de cómo tenemos buenos abridores hablamos del Tsunami hablamos de Denis Romero hablamos de Iván Noma de Iván Nova Christopher Molina Tyler Alexander te acabo de mencionar 5 o 6 pitchers que sacan agua en esta liga o que deben sacar agua en esta liga pero también en la parte del relevo tenemos piezas importantes como el caso de Víctor Santos correcto muy bueno por ahí también creo que que contamos con fichas importantes en el relevo claro que si Gerson Batista por ejemplo Gerson Batista es uno que va a estar ahí también lanzando el Luis Peguero está recién eliminado también mira que bien yo sabía que el Milwaukee tenía algo pero Elvis lanzó la temporada entera quizás Henry Mejía que llega va a estar también el relevo Henry Familia va a estar también desde el relevo Jimmy Cordero que ya está en el entrenamiento con el equipo ese es el lanzador también del relevo oye uno que para mí ahora va a ser abridor lo van a utilizar posiblemente como abridor y fue el mejor relevista no del escogido de la liga Emanuel Ramírez ese es bueno eso es un blog que tienes muchacha como abridor está Jesús Liranzo que también fue un lanzador muy importante de los de mucho tiempo Rinel Cruz señores está el recién electo en el draft que lo vi lanzar también ahora en el entrenamiento Lau Dame mi Lau o coge tú Lau que también es parte del staff de lanzadores entonces creo que en el relevo que en esta liga es lo que más tú debes priorizar en materia más que abridores porque en esta liga tú no tienes lanzadores que te tiran 5 cada vez que salen a pichar y el hombre de la vuelta maroma no viene Dustin Knight él vino el año pasado no le fue muy bien si tú chequeas incluso los últimos 3 años que el equipo quedado fuera el picheo ha estado bien la efectividad colectiva del año pasado fue de 3.18 y ha estado así 3.55 3.18 y hubo una de 3.09 el relevo el problema ha sido el bateo el relevo el año pasado tiene Manuel Ramírez a Elvis Peguero y todo eso tipo resolvían nunca fue el tema con el picheo en ningún momento el bateo el bateo el ofensivo ya por suerte con los nombres que hemos mencionado ustedes se dan cuenta de que eso va a mejorar notablemente porque aparte de la base robada también queremos que los honrones aparezcan aunque no sea aquí en el estadio sino también cuando se juegue en la ruta ahora yo le pregunto a ustedes quien va a ser el picheo del primero porque tu me hablaste a mi hemos hablado de Enis Romero hemos hablado de Iván Nova Tyler Alexander el tsunami Christopher Molina Christopher Molina quien va a ser yo necesito saber yo necesito Victor Victor llámame y dime quien es el hombre que se ganó la bola en el juego inaugural quien va a ser que es lo que tú has visto atache con quien Enis Romero enis Romero no podemos coincidir yo dije que era enis Romero pero está bien si tu quieres enis Romero pero podemos crear enis los dos podemos crear enis los dos no podemos crear los cuatro no podemos crear los dos así no pero si tu quieres enis Romero enis Romero porque en verdad señores Enis Romero es caballo en esta liga no nos engañemos pero para que te den cajeta otra vez no 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 para que me den cajeta no pero yo si creo no no Tyler Alexander gracias ok bien pero donde yo tengo a Iván Nova en un dogado siendo escogidito el año entero en Twitter en ex en el terreno y donde usted lo lleve el mío es Iván Nova ok día uno Iván Nova para que él tuitee antes de subir y después que baje de la lomita porque él no tiene que ver él te tira cinco innings de una carrera y va y te da tu funda ahora él te tira cinco innings y le hacen tres y él también va y como quiera va a darle la cara a los fanáticos entonces el mío para el día uno pelota invernal de la escogida Iván Nova no se ha reportado no se ha reportado no se ha reportado no se ha reportado que eso me he encontrado extraño que ya con el tiempo y más él que no era un lanzador que estaba tirando en el verano yo tengo un tema sentimental con un pichel de la escogida cuidado cuál es ese el avenido romántico es un tema sentimental positivo el tema sentimental positivo ah ok vamos a ver vamos a ver a mí me agrada Christopher Molina es un buen muchacho buen muchacho a mí Christopher Molina y tú sabes que con y me encojona decir esto lo que pasa es que a Christopher Molina yo vi un Christopher Molina con las águilas que yo no había visto con el escogido porque hubo un juego que yo vi cuando el pichó de refuerzo que él detapó como una furia en él como una actitud en él que no se había visto y oh el tipo es guapo el tipo es guapo el tipo es guapo o sea hay algo en él que me hace sentir que que este tipo este año va a seguir siendo positivo quizás ahí agregando lo que tú dices quizás él no le había tocado eso en una situación así con el escogido sí sí claro vamos a darle lo mismo que le dieron allá y se que inyectarle eso mismo lo inyectaron hey 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 y tu escogidista tu, llegó el momento de que te expreses con nosotros coméntanos en tus comentarios, danos tus comentarios llegó tu momento, quien crees debe ser el pitcher abridor para el primer juego de esta temporada hablamos de Ivanova hablamos de Eni Romero también hablamos de Tyler Alexander Christopher Molina, el Zulami Martínez Dengi Reyes, hay un montón de abridores hábiles para Brewer y Víctor Esteves ahora tú dime, quiero saber queremos saber, quien es el pitcher para el partido inaugural de los Leones del Escogido, quien debe ser entonces pregunta, a mi por el inscrito si, a el que le tienen que dar pero lo bueno es que lo estamos rotando si, es que debe ser la cajeta va a venir por Twitter debe ser un equipo lo que si entonces ahora, yo dejo en la mesa digo yo, una motivación al final, cuando se determine, quien será el lanzador del primer día, el que la haya acertado de nosotros, los cuatro tuvimos un nombre diferente entonces, debe de tener alguna bonificación, usted con que no va a premiar por regalar boletas, que eso no tiene más mira lo que yo voy a hacer ahora ¿qué es lo que tú vas a hacer ahora? cuidado, ey, cuidado ya la gente me está pidiendo gorra, chaqueta, boleta gracias, eso es mío atención fanático escogidista comenzó la navidad de verdad, real y verdadero si tú eres de los que va a participar en cuál será el lanzador para el primer día del partido del escogido y aciertas te voy a meter a una tómbola para que te puedas ganar ¿sabes? ey, la de los 100 años esto es legendario pero no solo eso ey, esa camisa esa camisa se la pusieron cuatro jefes y más nadie pero no solo eso es verdad es verdad pero no solo eso ay porque es que me volví loco uff o sea, todo eso para una sola persona para varios porque varios van a pegarla ok, perfecto ok, ¿qué más? pero no yo no me detengo yo no me detengo porque soy escogidista papá me gusta eso ¿también? está bonita esa camisa y porque usted tiene que estar bonito usted no puede irse su gorra al play estos son los regalos que voy a estar dando a través de mi Instagram si usted solamente si no, pero espérate espérate pero no vamos a ir tú le estás dando uniforme pero no pueden entrar al play es más vamos a dar cinco pares de boletos cada camiseta lleva dos boletas lleva dos boletas no se diga más cada camiseta lleva dos boletas para el día uno vas a ver al lanzador que tú o tú quieres que vaya a dar colmado de David Río no, 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 no espérate como el líder no como el líder no como el líder por eso es que te dan en ex entonces te vas a ir con tu camiseta con tu gorra con tus dos boletas a ver al lanzador que tú querías ver para el día uno y tú le has abriendo un trago también yo acepto el reto porque tenemos no tenemos que ver con gente y mira, ¿tú sabes qué? ya la puedo abrir la mejor ¿te la quieres abrir? sí, no pero ahorita después terminemos muy bien así que ya saben solamente participando dejando el comentario de cuál será el lanzador para el día inaugural con el escogido y usted entra automáticamente en una tómbola hacia cierta para ganarse uno de estos premios incluyendo las boletas cartera abierta otra vez otra vez me gusta me gusta ese término ¿te gusta ese término? cartera abierta ¿quién se va a poner guapo con él? Melvin llama Natacha no me llame a mí tú vas a llamar a Natacha no me vas a llamar a mí y bueno señores nos encanta compartir con ustedes de verdad ya este es el segundo episodio señores esto arrancó hace dos años este es el tercer año correcto y yo leyendo los comentarios hay nombres que ya son familiares Gabriel Latineo son nombres que son familiares y de verdad tenemos que agradecer a toda la comunidad de Carlata por una vez más abrirle el corazón a este programa Entre Leones porque realmente tratamos de hacer lo mejor posible el año pasado sumamos una pieza muy importante que es Natacha que llegaba a nuestro equipo para sumar y este año hemos sumado a José Antonio Mena yo creo que por ahí de eso se trata de seguir creciendo siempre hemos estado Darlene y yo y por ahí también Juan que es nuestro aliado queridísimo y fanático número uno del escogido y esto es una gran familia que junto a ustedes nos divertimos cada semana en este espacio que se llama Entre Leones ¿verdad que sí? eso es así yo creo que estamos pagos por hoy ¿estamos pagos por hoy? ¿qué hora es? no tenemos que ir lo que hay que motivar a la gente es que atentos podemos hablar hasta que empieza la temporada ah no pero yo no tengo problema a mí me pagan para eso ah pero aquí tenemos agua de bien vamos arriba entonces ah pero vámonos con el bien entonces gracias José eso es que uno vive de hablar claro pero eso no es problema y a ti que te gusta el agua templada para cuidar la garganta claro y más ahora con los play-offs ¿vienen con una frase nueva tú este año? no tú sabes que lo mío yo mantengo la tradición la gente si a la gente le gusta así ¿para qué yo tengo que inventar cosas? ¿eh? me voy a volver loco como hay otro que eso ¡eh! se acabó David José Natalcha Fella José Antonio Mena Benino Cuadra esto ha sido Entre Leones nos vemos vamos a ver No, 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 no.